Hoy es Margarita Bernardo. Ustedes saben que ya llegó a la panadería Casalta hace un tiempo donde estaba su excompañera con una amiga llamada Ileana Brull. Ileana le puso unas órdenes de protección a Margarita Bernardo y hoy estuvieron en el tribunal. Vamos a verlo. Buenas tardes, Ileana, licenciado. Ileana, ¿qué esperas del proceso hoy? Buenas tardes, ¿qué esperas del proceso hoy? ¿Qué esperas del proceso? ¿Ya quieres tratar de solucionar esto ya hoy de una vez por todas? Ileana, ¿cómo pudiste decir? Ileana, ¿qué necesitas no? Estos días, ¿cómo ha sido a través de todo este proceso? Necesito una cálcula. ¿Qué estuvo sucediendo hoy? ¿Ya completaron todo el proceso? Sí, durante la tarde de hoy se expidió una orden de protección en contra de Margarita Bernardo a base de la ley contra el acecho por un periodo de dos años. Un periodo de dos años. Se llevó a aprobar a través de la prueba testificar cinco testigos el patrón de acoso y el acecho. Hubo una amenaza de tajear la cara a Cuki, donde fue, y eso pasó como parte de la prueba desfilada en la vista para que se expidiera la orden de protección. ¿Esta amenaza de dónde ocurrió, licenciado? Bueno, lo que pasa es justamente el incidente de José Enrique. Lo importante de todo esto es, ¿verdad? No crear animosidad a base de que se expidió la orden de protección, todo lo contrario, que sea una base de conciliación. Ileana, ¿sentías temor por tu vida? Por eso entonces que recurres al tribunal. En un momento sí. ¿Te sientes satisfecha que sean dos años? Sí, yo creo que sí. Se hicieron comentarios, ¿verdad? En términos de, Ileana es una de las mejores amigas de la licenciada Mayra López Mulero. Se hicieron comentarios sobre la preferencia sexual de Ileana como cuestionando. O sea, eso es mezquino. La amistad es incondicional. La licenciada Mayra López Mulero goza de todo nuestro respeto. Ileana es una de sus mejores amigas desde hace un periodo de más de 10 años. ¿Crees que esto sea raíz de celos por parte de Margarita? No hay razón. No hay razón para eso. Ninguna, la razón de verdad no la sabemos, la desconocemos. En el momento de los incidentes, la señora Margarita Bernardo estaba bajo sustancias de alcohol, bajo los efectos de alcohol. En ese tipo de comentarios sería una inferencia. Eso no fue una prueba que pasó, salvo el estado de intoxicada que ya estaba en un momento dado, que pasó por el testimonio del policía. Nada más. La cosa no está bonita. Margarita, te puedes comunicar con nosotros para que reacciones a esto que estuvo pasando allí hoy. Vamos a darle seguimiento a toda esta noticia.